En un simposio de tres días, la Bolsa de Nueva York y el gobierno soviético firmaron un acuerdo económico. El documento tiene como objetivo la creación de mercados financieros en la Unión Soviética en mercados en una economía abierta. El acuerdo fue suscrito por Valentín Pavlov, ministro de finanzas soviético, y por John Phelan, presidente de la Bolsa de Nueva York. Gracias por ver el video.